bendiga la palabra de Dios nos dice en esta noche valga la redundancia en Isaías 25 1 señor tú eres mi Dios te exaltaré alabaré tu nombre porque has hecho maravillas cumple tus planes eternos con perfecta felicidad Dios les bendiga hermanos vamos a orar para empezar nuestro servicio de canto en esta noche de estos 10 días de oración inscribimos el rostro para orar agradecido estamos padre por la oportunidad nuevamente que nos das de tus bendiciones señor le damos gracias porque nuestras oraciones son contestadas de acuerdo a tu voluntad y seguimos confiados señor que siempre así será ahora el señor queremos alabar tu nombre en esta noche con alegría con entusiasmo y con ánimo y que podamos señor cantar junto con los ángeles sé con nosotros y todos los que nos encontramos los que están pronto a conectarse para que también puedan alabar tu nombre y recibir tu palabra en esta noche porque en Jesús lo pedimos amén amén vamos a buscar un himno que muchos de nosotros nos gusta y tenemos rato de no cantar el himno número 14 engrandecido sea Dios himno número 14 el himno número 14 engrandecido sea Dios en esta ocasión alegres juntos amados k k k k Amén. 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 Gloria a Dios. Engrandecido sea el nombre de nuestro Dios hoy y siempre. Dice que tenemos un mundo feliz más allá. Hay un mundo feliz más allá para ti y para mí. Higno 316. Amén. 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 Amor, lo feliz, reinaremos con nuestro Señor. Gloria a Dios, que sea nuestro deseo estar reinando con nuestro Señor Jesús. Y Jesús en estos momentos siempre nos quiere guiar. Que así vamos a cantar el himno Jesús me guía, himno 469, Jesús me guía. Gracias por ver el video. Jesús me guía, cuanta paz, que allá bendito, tan verás. En toda paz seguro estoy, pues Dios me guarda, suyo soy. Jesús me guía. Jesús me guía, cuanta paz, que allá bendito, tan verás. En todas sentas, por aquí, el Salvador conmigo va. Ayer tinieblas y va y ven, mañana un flor y duele. Pon alza en torno tempestad, me ampara siempre su bondad. Jesús me guía, es doce, su propia mano me guiará. En todas sentas, por aquí, el Salvador conmigo va. Señor, la mano que me das, contento como yo y en más. Acéptame el porvenir, pues Dios me quiere conducir. Jesús me guía, es doce, su propia mano me guiará. En todas sentas, por aquí, el Salvador conmigo va. Y terminado mi quehacer, en mi probado tu poder. La muerte misma no guiaré, pues aún a mí, contigo iré. Jesús me guiaré, es doce, su propia mano me guiará. En todas sentas, por aquí, el Salvador conmigo va. Amén. Sean todos bienvenidos en esta noche, hermanos. Hermano Robinson, hermana Aida, hermana Astrid, hermano Bernardino, hermana Flor, hermana Luisa, hermana Mirza, Rogelio y familia, hermana Ruth, hermana Charon, Victoria, la hermana Vielka y la hermana Yoria, que nos encontramos en estos momentos conectados. Sean todos bienvenidos. Es un placer estar con usted en esta noche para seguir compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesús. Y en esta noche especial vamos a tener una oración muy especial. Sean todos con realmente bienvenidos por nuestra hermana Charon en estos momentos antes de seguir con la parte siguiente. Muy buenas noches, hermanos. Bendiciones a cada uno. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener esa palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, alabado y glorificado es tu nombre, Señor, por los siglos y por la eternidad. En esta noche, Señor, estamos aquí un grupo de tus hijos, Señor, pidiéndote perdón, Señor, si te hemos fallado en pensamientos, en palabras o en acciones. Te pedimos que con tu sangre preciosa, tú nos limpies y nos hagas merecedores de tu gracia. También, Señor, pedimos tu santo espíritu para que tú puedas iluminar y puedas impactar nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Especialmente pedimos que tu espíritu santo descienda de una manera especial sobre nuestra hermana Flor. Ella va a trazar tu palabra, Señor. Señor, te pedimos, Padre, que esas palabras que ella hable no sean de ella, sino que tú seas el que hable a través de ella. Y que nosotros podamos hacer caso, Señor, de lo que tú mandas. Y no solamente, Señor, ponerlo nosotros en práctica, sino también transmitirlo a lo que nos rodean, Padre querido. Te pedimos, Señor, ese reavivamiento que estamos buscando, Señor, para poder también reanimar a aquellos que, Señor, se han alejado o están en oscuridad. Te pedimos también, Señor, seas con los enfermos de tu pueblo. Especialmente te pedimos, Señor, por la hermana Sofía, por el hermano Temístocles y la hermana Aurora, para que tú seas con ellos. También, Señor, hay nombres que se me escapan, pero sabemos que de ti no se escapa ninguno. Te los ponemos en tu trono de gracias, Señor, para que tú obres en cada uno de ellos. Te damos gracias, Señor, por este día que nos diste. En el nombre santo de tu amado Cristo Jesús, te lo pedimos y agradecemos todo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Charo. Para seguir con nuestro culto de esta noche, vamos a entonar el himno número 28, Tu Pueblo Jubiloso. Himno número 28. Amén. 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 Tu bueno, júbilo, escucha cerca a ti, Señor, y con triunfantes voces voy a cantar tu honor. Por todas tus bondades me das en plenitud, tu pueblo humildemente expresa gratitud. Aunque en lo malo ronda te pueda viva el mar, yo siempre con los ojos has prometido estar. Los cielos te revelan, reino es tu creador, sentimos tu presencia en nuestros deseos. Señor, con Cristo te adoramos, le damos nuestro amor. Oh, llena nuestras vidas de fuerza, fe y valor. Impártanos tu gracia, la vida celestial. Que siempre te brindamos, adoración leal. Amén. Gloria a Dios. En esta noche vamos a tener nuestro octavo tema por una vecina, porque está cerca de mi casa, nuestra hermana Flor. Señor, el tiempo es suyo y el tiempo sea dedicado para nuestro Dios. Que el Señor la bendiga. Amén. Buenas noches, queridos hermanos, todos de la iglesia central de Raiján, mi familia espiritual. Le doy gracias a Dios porque nos da la oportunidad, ya son varios meses, verdad, que no hemos podido reencontrarnos de manera física, todos juntos en nuestro templo, saludarnos, abrazarnos, echar una conversadita a veces por los pasillos, que no debemos, pero siempre hacemos. Y sentir ese calor, pero sabemos que Dios, que es un Dios sabio y perfecto, sabe por qué, nos ha permitido estar de la forma que estamos y siempre hay enseñanzas en cada una de las situaciones que nos toca vivir. De manera muy especial, le agradezco porque en su mente tuvo la idea de poner en la mente de uno de ustedes el que yo esté aquí delante presentando este octavo tema. Vamos a orar para que sea Él el que pueda dirigirnos. Aunque sabe que ya es el territorio y echaron, vamos a orar nuevamente. Oremos. Amado Padre Celestial, te doy las gracias, Señor, por esta preciosa oportunidad que me das de poder servir, Señor, de instrumento tuyo para hablar las cosas que tienes para decirnos. Permite, Señor, que te escuchemos y que obedezcamos, Señor. Como dice el tema de hoy, que obedezcamos a través de Jesús. Gracias por estar entre nosotros. Gracias por bendecirnos. En tu nombre lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Muy bien. Vamos a ver, voy a proyectar. Hemos estado tratando los 10 días de oración en nuestra iglesia de Raján Central, un tema para buscar el reavivamiento, un tema que no nació de nosotros, no nació de la iglesia local, no nació de la asociación ni de la unión. Es un tema que viene directamente de la división, ¿verdad? Es un tema que se está tratando en todas las iglesias por este espacio de estos 10 días. Algunas lo hacen en la mañana, nosotros lo hacemos en la noche, pero todas estamos estudiando para buscar ese reavivamiento que sabemos que necesitamos en cada una de nuestras vidas, en cada una de nuestras familias, iglesias, comunidades, ¿verdad? Entonces, queremos escuchar la voz de Dios esta noche como lo hemos venido haciendo. El primer día, nuestro hermano Paulino nos habló del regalo más precioso de Jesús y tuvimos una enseñanza tremenda ese día, lo que pudimos disfrutarlo. Volvimos a refrescar esos conocimientos que están allí, pero que a veces descuidamos. En el segundo día, Sharon nos dijo cómo podemos comprender ese hermoso regalo que Dios nos ha dado. Y luego, Luisa nos dijo una clave. La clave es rendirse, rendirse por completo al Señor, de poner todo. El pastor nos habló de ese reavivamiento que hay que poner en práctica. No es solamente hablarlo, sino, no es teoría, sino vivirlo, ¿verdad? Ponerlo en cada una de nuestras acciones. Seguidamente, el quinto día, Abdiel nos habló de la naturaleza, carnal o espiritual. Y nos hizo énfasis en cuál es la diferencia en cada una de ellas, que a pesar de que tenemos ambas, tenemos que alimentar esa naturaleza espiritual por encima de la carnal. Mi hija Victoria nos habló de la solución que Dios da para esa lucha interna que hay dentro de nosotros. Y el día de ayer, se nos habló de orar las promesas de Dios. Este día, el Señor nos trae también un tema interesante. Y nos dice obediencia. ¿Pero qué tipo de obediencia? Obediencia a través de Jesús. Yo los quiero invitar a buscar en sus Biblias, segunda de Corintios 5, 17. Esa va a ser nuestra lectura bíblica del día de hoy. Vamos a irla desglosando y analizando y sacándole, como dice en buen panameño, el jugo a lo que Dios nos quiere decir allí. Ella nos va a hablar de obediencia o desobediencia. A lo largo del tema, vamos a ver cómo es eso de obedecer a través de Jesús. La primera parte de este versículo, yo sé que ya bien lo tiene, ya vi que lo tiene allí. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, y voy a parar ahí. Cuando escuchamos la palabra criatura, viene de creación. Nosotros, cada uno de nosotros como creyentes, somos una creación de Dios. Pero cuando estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Y al ser una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Ya todo viene a ser nuevo, como está en la imagen. Nos despojamos de ese viejo hombre, ¿verdad? Y nuestro estilo de vida va a ser nuevo. Por eso hay personas que se maravillan y dicen, pero esa es la persona que yo conocí, pero si él hacía tal cosa. Y ahora está en la iglesia. Uy, cómo canta, cómo ora, ¿verdad? Porque el Señor nos transforma y llegamos a ser nuevas criaturas. Sin embargo, eso sucede de alguna forma especial que vamos a estudiar. Para llegar a esta experiencia, hay que atravesar lo que llamamos pasos de fe. Vamos a irnos al libro de Juan y vamos a recordar aquella vez cuando Jesús realizó su primer milagro. Y ese milagro, Jesús lo realizó en las bodas de Cana. Me llama la atención Juan 2, 5, ¿verdad? En Juan 2, 5, dice, Su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que os dijere. Si miramos bien, la madre de Jesús vio a esos sirvientes, vio que había una situación, había un problema. Ella sabía quién era su hijo y todo lo que él podía hacer. Y ella solo dijo, Haced todo lo que él os diga. Cuando ella le manifiesta esto a los sirvientes, ella está haciéndolos a ellos depositarios de una confianza. Ellos tenían que confiar en las palabras que ella les estaba diciendo. Ella estaba edificando esa confianza en ellos para ejecutar lo que a su vez Jesús les iba a pedir. Jesús les dijo que llenaran las tinajas de agua y posteriormente les dice que la llevaran a donde la persona que estaba repartiendo el vino, ¿verdad? Cuando estos sirvientes proceden a hacer lo que Jesús les está indicando, ya ellos confían. Ellos no saben qué está pasando. Ellos están ejecutando. Pero María ahí había depositado en ellos esa confianza. Y cuando ellos sacan un poco de agua nueva ya y la llevan al que está sirviendo en el banquete, ellos van a ser testigos de un gran milagro. Ahora bien, eso no sucedió así por así. Detrás de ese milagro hay ciertos pasos que son los pasos de fe. Los pasos de fe que cada uno de nosotros tenemos que atravesar. Porque para que nosotros podamos ver un milagro que Dios realice en nuestras vidas o en la vida de alguien, nosotros tenemos que atravesar esos pasos de fe. Tenemos primeramente que confiar en Dios. Dios nos dice muchas cosas en su palabra. Nos ha dejado promesas, pero nosotros tenemos que confiar en ellas. Y Dios nos da pasos, nos da normas, nos da reglas. Nos dice por aquí, si nosotros seguimos esos pasos de fe, nosotros vamos a poder ver esos milagros. Bien, en Romanos 16, del 25 al 27, se nos revela un misterio y ese misterio es para un propósito definido. Dice la escritura y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Miren, se ha mantenido oculto, pero ese misterio dice ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas la gente para que obedezcan a la fe. ¿Qué significa? Significa que si nosotros tenemos esa confianza y esa fe en Dios, nosotros vamos a poder ver el milagro, pero para ver el milagro desde que estamos en la parte de la confianza y la fe, tenemos que seguir los pasos y es los pasos que Dios manda. Y al único, el único, el único sabio Dios a él sea la gloria mediante su hijo Jesucristo. Por eso el tema nos dice obediencia a través de Jesús. Hermanos, cuando nosotros somos una nueva creación, como dice la lectura bíblica, hay un cambio completo en el estilo de vida de nosotros. Nosotros vamos a realmente dejar esas cosas pasadas, esas cosas viejas, porque realmente Cristo habita en nosotros y al habitar él en nosotros, nuestra actitud va a ser diferente. ¿Y cómo lo vamos a evidenciar también? La forma en que vamos a ver los mandamientos. A veces cuando conversamos con conocidos, amigos, y les hablamos de los mandamientos, ellos lo ven como una clase de reglas muy difíciles de cumplir. Pero cuando nosotros amamos a Dios, esos mandamientos nos dan gozo, nos dan alegría, nos dan paz. Nosotros nos sentimos felices de poder hacer lo que Dios nos manda. Nuestra actitud hacia ellos va a cambiar. Si nosotros leemos primera de Juan 5, 3, nosotros vamos a ver la forma en que vamos a mirar los mandamientos va a cambiar. Yo quisiera que alguien me pudiera leer primera de Juan 5, 3. No sé si, ¿Abdiel? Dice así. Porque en esto consiste el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ok. Charon, si me puedes leer Mateo 11, 30, por favor. Dice así. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchas gracias. Si ven, Abdiel nos dijo, en primera de Juan, sus mandamientos no son gravosos. O sea, son fáciles de cumplir. Y dice Charon que el yugo es fácil, es ligera mi carga. Y si nos ponemos a leer Salmos 119, 47, 72, 103 y 165, vamos a ver que el salmista se deleitaba en cumplir los mandamientos del Señor. Él dice que son más valiosos que millares de monedas de oro y plata. Imagínense la forma en que él veía los mandamientos, cómo lo sentía, cómo era su actitud hacia ellos. Dicen que para él los mandamientos eran más dulces que la miel en su boca y que él se deleitaba en cumplir la ley de Dios, lo disfrutaba. Para él era su bienestar. Entonces, cuando nosotros llegamos a alcanzar esa estatura de sentir eso por los mandamientos de Dios, por lo que él nos pide, nosotros estamos en el camino correcto. Estamos en la actitud que realmente está cambiando y que realmente está dejando ese viejo hombre atrás. Y ahí vemos que Dios en su amor, él nos ha dado las mejores reglas. ¿Por qué, hermanos? Porque aunque la obediencia importa, nuestra salvación va a ocurrir solamente por el amor de Dios. Nunca va a ocurrir por algo que nosotros hagamos. La hermana Elena G. de White, en el libro Fe y Obras, en la página 97, párrafo 2, dice El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin la obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar en él, tanto el querer como el hacer la buena voluntad de Dios. Si el hombre pudiera salvarse por sus propias obras, podría tener algo en sí mismo por lo cual regocijarse. Mira qué interesante, ahí hay tres cosas importantes que debemos extraer de esta lectura. Una, que es imposible alcanzar el cielo por nuestras obras. No importa cuánto hagamos. Por esa razón, no vamos a alcanzar el cielo. También dice que la obediencia a Dios es una parte indispensable. Claro que lo es, muy importante. Pero que no debe ser la obra nuestra, sino eso debe ser el resultado de un milagro de Dios. Por eso es que a veces hemos comentado entre hermanos que no todo el que hace buenas obras realmente lo mueve el Espíritu de Dios. Porque sabemos que hay personas que de pronto realizan buenas obras, ejemplo los políticos, y no necesariamente los está impulsando el Espíritu de Dios. Lo ideal es que esas buenas obras y que esa obediencia sea inducida por el temor de Dios en nuestras vidas. Porque nosotros, por nosotros, no podemos hacer nada, nada por nuestra salvación. Y Dios hay algo que respeta. Dios respeta nuestra voluntad. Él no va a hacer algo si nosotros primero no le hemos dado permiso, ¿verdad? Él es un caballero. En el libro Recibiréis Poder, en la página 12, en el párrafo 3, dice, En los designios del Señor, el poder divino debe cooperar con el esfuerzo humano. ¿Qué significa esto? ¿Cómo lo podemos resumir? Significa que debemos confiar en Dios, pero nosotros tomamos la decisión. Tenemos que tomar esos pasos preparatorios, pero al final solamente Dios va a realizar el milagro. Cuando nosotros confiamos es cuando escogemos desarrollar esa confianza en Jesús. O sea, decidimos que Él sea el que trabaja en nosotros, que Él produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y Él crea en nosotros esa actitud y disposición. Ni siquiera es algo que podemos desarrollar nosotros. Es el mismo Señor que produce en nosotros esa actitud. Una vez que tenemos esa actitud, nosotros entonces tomamos la decisión. Y nosotros decidimos escoger la voluntad de Dios por sobre la voluntad de nosotros mismos, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, Él respeta nuestra individualidad. ¿Y cuándo tomamos los pasos? Pues tomamos los pasos cuando nosotros expresamos esa decisión y nos conducimos de manera obediente. Hacemos las cosas que a Dios le agrada. De pronto queremos hacer algo negativo, pero decidimos por Dios. Allí vamos en camino de tomar los pasos preparatorios. Entonces ya Dios está listo para realizar nuestro milagro, porque Él es quien realiza el milagro. Nosotros solamente tenemos que confiar, decidir y tomar los pasos adecuados. Cuando leímos la lectura bíblica dijimos que todas las cosas se han hecho nuevas. Muy bien. Quizá antes vivíamos en un sendero de la vieja vida donde habían muchas cosas negativas. Cosas que no nos conducían a nada bueno. Ahora al conocer a Jesús y al ver su muerte por cada uno de nosotros, nosotros hemos encontrado un camino. Y nosotros hemos dicho, no vuelvo atrás, ¿verdad? He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás. Mi mente va a cambiar. Mi naturaleza va a cambiar. Mis deseos van a ser diferentes. La devoción que yo mantengo, la relación con Dios va a ser única y especial. Y cuando vamos cambiando, también va a cambiar mis relaciones con mi prójimo. ¿Verdad? Va a haber un testimonio que vamos a dar ante todas las personas que tengan contacto con nosotros. Y este caminar nos va a llevar por el sendero de la nueva vida. Mi testimonio es mi andar por medio de esta obediencia, mi hablar. Cuando yo tengo conversaciones con otras, quizás mis conversaciones de antes estaban teñidas con morbo, quizás, con palabras inadecuadas, con conversaciones que no producían, con daño al prójimo. Bueno, todo eso va a cambiar y todo va a reflejar la nueva vida que Dios ha podido darme a mí. Y saben, Dios, Dios se complace cuando los corazones son obedientes. Y de pronto, a veces nos podemos sentir, ay, Señor, pero es que yo, por más que trato, no puedo obedecer, por más que quiero. Bueno, a Dios le place que nosotros le roguemos, le pidamos por tener corazones obedientes. Y recordamos allá en Primera de Reyes la historia de Salomón, cuando Salomón pidió a Dios sabiduría, ¿verdad? Ahí en los versículos 9, 10 y 12 yo he seleccionado las palabras más que me llamaron más la atención y que iban alrededor de este tema. Y ahí dice que le dijo, da pues a tu siervo corazón entendido. Él se sentía que él necesitaba que Dios le diera ese corazón para poder guiar a ese pueblo, ¿verdad? Y dice el versículo Dios que eso le agradó al Señor, eso agradó delante del Señor. Y no solamente le agradó, dice en el 12 que Dios, he aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. Porque el Señor se agrada cuando le pedimos, cuando nos reconocemos que solos no podemos y que es necesario que él haga el milagro en nuestras vidas. Todas las cosas son hechas nuevas. Hemos dejado ese sendero de vieja vida, hemos conocido al Salvador, tenemos una naturaleza distinta y nos lo dice la Escritura. Nos podemos apoyar en todas esas palabras y todas esas promesas que Dios nos ha dejado allí. Porque en segunda de Pedro 1, 4 nos dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. O sea, somos participantes de la naturaleza de Dios, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué? Porque al estar aquí, muchas veces esas cosas nos tocan, nos afectan y nos pueden llevar. Entonces tenemos que asirnos de esa promesa por medio de la cual podemos ser parte de esa naturaleza divina. Una vez que estamos en los pasos correctos, en los pasos indicados, también nuestra mente, nuestra mente va a ser cambiada. Romanos 12, 2 dice, nos conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ya vamos a pensar cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a tener en nuestra mente textos bíblicos, canciones, alabanzas. Nuestra mente se va a renovar y esa vieja mente va a quedar atrás. De igual forma nuestros deseos, si antes teníamos deseos de cosas inapropiadas, cosas que a Dios no le agradaban. Dice Filipenses 2, 13, porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Pero tenemos que pedirle a Dios que produzca eso en nuestras vidas. Hermanos, eso va a ir ligado con una devoción. Nosotros tenemos que tener una comunión diaria con el Padre Celestial. La Iglesia Adventista ha hecho uno y mil programas relativos a la comunión diaria, reavivados por su palabra, las 40 madrugadas, diferentes tipos de estudios para que tratemos de tener esa conexión. Tenemos la escuela sabática, tenemos la matutina, tenemos toda clase de ayuda para que nosotros establezcamos, si no la tenemos, esa conexión diaria con nuestro Padre Celestial. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando tenemos esa conexión diaria con nuestro Padre, Dios nos habla. Dios nos habla a través de su palabra. Por eso se nos dice que la estudiemos a diario y que oremos. Porque cuando oramos, nosotros hablamos con el Señor y nos gozamos con esa comunión con nuestro Padre Celestial. Por lo cual, no debemos descuidar ese tiempo devocional diario. Las cosas han sido hechos nuevas. Cuando hacemos estas cosas, Dios produce una nueva vida en nosotros. Ya, como les dije, nuestra naturaleza, nuestra mente, nuestros deseos y devoción hacia Dios cambiaron. Pero también, hermanos, nuestras relaciones con el prójimo también van a cambiar. Porque Él también nos ha dejado una norma. Cuando Jesús resumió la ley, la resumió en dos mandamientos. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Y aquí nos dicen Romanos 12.10. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Prefiriéndos los unos a los otros. Amor fraternal, fraterno, de hermano, de familia. Cada uno debe estimar al otro con una estima superior a sí mismo. Ese es el amor que Dios quiere que reine en cada uno de nosotros. Cuando a un hermano le pasa algo y yo lo sufro, a mí me duele. Porque es como si fuera mi propia carne. Le pasó a mi hermano. O sea, es mi familia espiritual o mi vecino o un conocido. Pero que vivamos esa relación de amor. Cuando vivimos esa relación de amor, Dios se agrada con nosotros. Queridos hermanos, la obediencia a través de Jesús está resumida en confiar en Él. En decidir hacer su voluntad. En seguir los pasos preparatorios. Y Dios hará el milagro que nosotros necesitamos. Juan 14.15 nos dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si nosotros decidimos obedecer los mandamientos de Dios todos, ese nuevo andar, esa será la nueva criatura. Porque las cosas viejas hubiera han pasado. Y quisiera yo orar para que esta obediencia a través de Jesús sea la norma que podamos adoptar si todavía no la tenemos. Si todavía hace falta, cada quien conoce su yo interno. Cada quien sabe hasta dónde aún le falta pedir. A mí quizá me falta pedirle mucho todavía a Dios. Porque me falta cambiar muchas cosas. Pero yo quiero tener esa obediencia a través de Jesús. Yo quiero confiar en Él. Yo quiero decidir y quiero seguir sus pasos y amar su ley. De tal manera que esa corona de justicia que le está preparando para usted y para mí, la podamos alcanzar el día que Él nos venga a buscar. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias Señor. Gracias por morir en la cruz por cada uno de nosotros. Gracias Padre por las instrucciones que Tú nos das en todo momento. Gracias Señor porque es necesario que confiemos y que creamos más en Ti. Que te rindamos nuestra voluntad, Señor, y tomemos decisiones. Decisiones que no queden en palabras, que no queden en promesas incumplidas, Señor. Sino que se evidencie en nuestros pasos, en nuestro actuar, en nuestro hablar y en amar tu ley, Señor. Queremos amarte y amar a nuestro prójimo. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, a cambiar todo eso que nosotros solos no podemos. No para gloriarnos, Señor. No para que veas que tenemos obras buenas. Sino, Señor, para que esas obras sean el resultado del milagro maravilloso que Tú produces en nuestras vidas. Queremos, Señor, obedecerte a la manera de Jesús. Permite, Señor, que ese milagro sea realizado en nuestras vidas. Los suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, hermana Flor, por este tema de obediencia, ¿verdad? Sabemos que hay que obedecer. El Señor nos manda a obedecer y eso es lo que tenemos que hacer. Si lo hubiéramos hecho desde el principio, ya estaríamos, uff, no sabían en qué planeta tuviéramos disfrutando de todas las cosas, ¿verdad? Hay que obedecer a nuestro Señor. Para finalizar, vamos a cantar el himno 440. Quiero Jesús contigo andar. Himno 440. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero Jesús contigo andar y en tu servicio trabajar. Dime el secreto de saber llevar mis cargas con placer. Haz que mi lengua sepa hablar, solo el lenguaje del amor. Y al extraviado pueda guiar hasta el redil de mi pastor. Tenme a tu lado, enséñame a ser paciente, noble y fiel. Que en tus pisadas pueda andar y al abatido consolar. Dame del cielo aquella fe que en la tormenta ve la luz. Colme mi alma, tu bondad y viva siempre con tu paz. Amén. Amén. Buenas flores, ¿nos despide en oración? Amantísimo Padre Celestial, nuevamente, Señor, te damos las gracias por ser nuestro Padre. Y por ser nuestro Padre amoroso, Señor. Nos has dado una y otra oportunidad. Te fallamos una y otra vez. No permita, Señor, que tu gracia se termine antes de que hayamos reconocido nuestros errores y nos hayamos puesto a cuenta contigo. Permite que depositemos toda nuestra confianza en ti. Decidamos seguirte para siempre, Señor. No volver nunca más atrás. Seguir los pasos indicados en tu palabra, Señor. Y obra ese milagro maravilloso que nos llevará a la patria celestial. Quédate con mis hermanos, Señor. Bendice sus hogares, sus familias, sus conocidos, Señor. Señor, los que tengan algún doliente, algún abatido con la situación actual. Por favor, Señor, sé el bálsamo que los consuele. De manera especial, te pedimos por el hermano Temi y la hermana Aurora. Sé con ellos para que pronto, Señor, puedan pasar esta tormenta. Nos despedimos ahora de ti, Señor, pero no de tu presencia. Y te agradecemos por tus cuidados en los méritos santos de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos, por todos los que están conectados en estos momentos. Y sean bendecidos cada uno de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Antes de que nos vayamos, la hermana Sara tiene un anuncio. Sí.